Simon dice que causaron su saldo hasta sobre una cama, gachita de estatua, repito sobre una cama, gachita de estatua, repito sobre una cama, gachita de estatua, repito por último, sobre una cama, gachita de estatua. Bueno Simon dice que sin saltar y sin utilizar ningún tipo de escalera de rampas han erigido en un cuadro más reciente y una vez así es una estatua. ¡Simon! ¡Simon! ¿Cómo era el Auren? ¡Simon! Sin saltar y sin utilizar ningún tipo de escalera de rampas han erigido en el celestate. Se quedaron dos arriba de la celestate, ¡nos mato! ¡Mataaaalo! ¡Simon! ¡Lo mato yo, lo mato yo! Te dan dos. ¿Están dos todavía? Sí, una hora. Y bueno, capo, anda a buscarlo, dale. ¿Lo busco? Sí, dale. Ve, estoy encerrado a él, ve. Ahí está. Bueno, no le voy al último casacho, me molesta tu ojo. ¡Simon! 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 No, pero me mandaste una calcheada, capo. Eh, Juajua, para hacer eso tenés que saltar desde adentro. Si arma, quita por revelar. No es falso. Es complicado. Acá, Zaina. Mira. Para ahí, para ahí, para ahí, córrete. Para ahí. Che, ha habido el ducto. No pueden estar el ducto. ¿El de ducto puede estar, por favor? ¡Lo avisa, hijo de puta! Vení bien, vení bien. ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Eh, Zimon! ¡Abre el arma! ¿Salió el ducto? Mirá el que está ahí, hijo de mí. ¡Salió ahí el ducto! ¡Salió ahí, Fokker! Ese Fokker está en el ducto, matalo. Canta, pues, muerto. ¡Ah, bueno! ¡Uuuh! Se enojó a Wolf. Mirá quién vino, boludo. Vino el perro viejo. Cien entra y se enojó. Estaba llamando a tu mujer, Damián. ¿Mi qué, boludo? Me van a salvar, ¿no, Isa? Bueno... No, no sé nadar. Para, boludo. Bueno, me toca. Me toca la mamá de Wolf. Ahí. ¡Al chate, al chate! ¿Quién es el Juan? Sí. No, jato, friki. Yo maté a Jorjito por el otro. Eh, mirá, ahí hay mi arma ahí. No tiene una nada. ¡Está de revolta! ORDING Arrado. ¡Está de laurmán! Me entemente hacen roca. Ok. Ya, me va a movuiar un arma. Yah F Party. Vamos a ver que es la mierda que hacen todo de tocada que se amarró de esto no, te reviví reviví a un vía libre en esos mil 8 dale, vení capo dale, cagando ¿Qué ha pasado? ¡Fuera! ¡No sé la ahí da! Dale esquiles, dale 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 Al principio, al principio, al principio Al principio, al principio ¡Tres, dos, dos! ¡Ahhh! 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 ah tropico bueno me toca como dice si me dice que cuando se abra su celda va a estar sobre la cama mirando al fondo sobre una almohada sobre una cama mirando a la almohada mirando a la almohada mirando a la almohada mirando a la almohada así como estan repito así como estan si el motis así como estan se van a llegar al fondo interior de la celda principal y ayer se van a caer a estatua Ché, esquí les vea todo con el nalá El man dice que se dirija al interior del fondo, esa es la principal, ¿el ya está todo? ¿Cómo? ¿Cómo, Nico? Dale, antes de mu... Repito, que se dirijan al interior del fondo, esa es la principal, ¿el ya está todo? Si montes, se dirijan únicamente a Chavos, al fondo interior, esa es la principal, ¿el ya está todo? Repito, se dirijan únicamente a Chavos, al fondo interior, esa es la principal, ¿el ya está todo? Bien Vamos, vamos, vamos Chavos, nos vemos ¿Ve? Al tercero, el gordita, gorda de la culo, Julieta, gorda de la culo ¿Están todos ahí? ¿Se mueren en el lugar, si te da puño? Bueno, si montes, en el lugar... Bueno, si montes, en el lugar... Al fondo, encontré un pierdo Si montes, se dirijan al fondo, es la principal Si ya tienen lugar, van a ser totems, se van a poner en realidad a un compañero Y se van a quedar en el lugar, si te da puño Mira, es Juli... ¿Ves? ¿Te dice? ¿Es Chavos? A ver, a ver, a ver... Me pongo encima, ahí vengo ¿Qué haces acá, Chavos? ¿Qué haces acá, Chavos? ¡Julieta! 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 ¡Julieta, no se pone el SXC del pibe! ¡Julieta, sí, el set-up ese que te escribí por este, bro! ¡Jajaja! ¡Ah, todo al lado! ¡Julieta, me cagaste el troleo que le estaba haciendo a este chico, bol... ¡Julieta, me cagaste el troleo que le estaba haciendo a este chico, bol... ¡Julieta, me cagaste el troleo que le estaba haciendo a este chico! ¿No escuchan? Eras vos al final Si, boludo Igual van a salir en un video Y yo, Santi Te descargaste un chip Para matar Te lo voy a pasar al admin Te lo voy a pasar al admin Y si, te lo voy a pasar al admin Te descargaste un chip No, te lo voy a pasar al admin Te descargaste un chip Ahora vas acá Te voy a pasar No, cago Trago ni check, chigo Ah, que ni check Nada pasa que me instalé Me volví a instalar El Steam y me olvido de instalar El Farche, boludo El Farche tengo que instalar Pero yo no he salvado Son dos archivos, ¿no? ¿Tenés guardado en algún lado? Si, tengo que descargarlo Boludo, el otro día hice un video, fijate Si, lo tengo Si, lo tengo, boludo Nada más que me voy a instalarme Igual está todo grabado, ¿no? No, fíjate que lo metes Bueno, vamos, vamos jugando exitos ¿Qué? Bien, también todo el barco Tranquilo Me acuesto, no lo puedo, chico Saludad, bueno, ya se fue Santi Bueno, comunista, vas a salir un video Saluda Buenas, buenas Buena Te arrojalo, tío Quero Esa Quero ¿Mincito? Bueno, me voy a apagar un mixi ¿Qué? Te sigo loca Hola, Joby 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 Hey, Joby Hey, Joby Hola, Joby Hey, Joby Hey, Joby Joby, Joby Joby, Joby Joby, Joby Hey, Joby, Joby Joby, Joby Joby, Joby Joby, Joby Joby, Joby, Joby Joby, Joby Joby, Joby, Joby Ojo, Joby, Joby, Joby Joby, Joby Joby, 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 Joby Joby, 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 Joby Joby, 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 Joby Joby, 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 Joby Joby, 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 Joby Joby, 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 Joby Vete largo Vete largo, largo, largo No, yo no, CT, uno CT Paso para medio CT o no, Juli Vete largo Buena Me quería boludear ese Te vio cara de Muniru, eh? Bromita, eh? ... ... ... Fier ... ... No veo a nadie, hay uno medio, uno medio, otro medio, medio, pasa el medio uno, medio, medio en la puerta y otro medio A sobre Una B, una B, una B Una más Si, cuatro B, inside Queda uno, queda uno Ahí está Ruseo medio Yo espoteo Voy para ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo largo, ojo largo, creo que están! ¿No? ¿Caraca? Uno es largo Largo ¿Dónde? ¿Dónde? Decime dónde No, se va para más, se va para más Hola, Lauti ¿Dónde? 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 Buena No sé si viene a peor No, no Si me lo creo algo, la tengo un flash Rugeo largo Rugeo largo ¡Hace una o sacamos! ¡Ahí! ¿Adiós! Ok, vamos, FLIR IN THE HOLE FLIR IN THE HOLE De largo Tres largo FLIR IN THE HOLE 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 Chigo, te pidieron un saludo Ahí le mandé Un saludo igual a un dólar Ojo más, ojo más Ojo más ¡Va, va, va, va! ¡Vente más, vente más! ¡Va, apel más, apel más! ¡Va, 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 apel más! Te he retocado Bastián, tu cumbia no es este, boludo A ver que... No, si le pegue Le pegue, me voy Adiós Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Te pego, boludo Jejeje, te maté Siempre van para largo, boludo Me mata, me mata, me mata, me mata Ve, ve, ve Gente, ve, gente, ve La puta que lo daré Ahí tiene, spot, spot, spot Okay, ya, día Deوت Si yo le compro un arma a la Juli Vamos a tener esa arma a vos Toma acá Toma Juli ¡Hijo de él! ¡Hasta que este pario! Bueno, quédatelo, mirá A ver, vení, vení, parate encima, parate encima Comé, comé, comé Pero el gente ¡Ah, hija de puta! Medio, medio, Juli, medio ¡Echo! ¡Echo! ¡Vamos a la caja! ¡Bomb has been planted! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Yá! ¡Hm El de la esquina ahí va para abajo, a la derecha Bueno, ya está, ya está Oh, cava Uh, yo quiero mi AP Uh, yo quiero eso Vení, espérate encima mío Vení, espérate encima mío Vení, holí Buena fuerza Ay, jule Man, I don't know I'm getting slammed Its with my mails Má, 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 está más, está más Paso, paso Ahí está la tuya, Kuni, la tuya Apaga boluca, me saturás Me saturás el sonido con el mic ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cosa hace con el culo enfabonado? ¿Qué pasa 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 con el culo enfabonado? lojitos ¿Qué pasa con el culo enfabonado? ¿Qué pasa con el culo enfabonado? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, this is wind. C'mon. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! No, 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 no! Fire in the hole! 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 Terrorists win! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! It's turning назв cure in the hole! What, Gummy? ¿Por qué no? Es loco, ¿quién elija? ¿Quién quiere jugar? No, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere jugar? No me deja elija ninguna, ahí está. Yo quiero jugar ¿No me deja elija ninguna, ahí está? 20 minutos remaining. 20 minutos remaining. 20 minutos remaining. 20 minutos remaining. Si, yo tenia que ir para ahi boludo Mucha gente mas, mucha gente mas, pasan mas corriendo Bueno, me estan atirando, tembólico Ehh, mercado, mercado Que serenita es que acudo Terroristas ganan Me quedo medio, voy a reunir a medio Si solo en B ¿Estamos bien? No, no, solo en B digo Están en pipo, boludo, shoteando No hay nadie en rampa Pipo y rampa, deja, deja Esa, esa vehicle Lo, solo en baúle Si no, ya está Ya está Que se te mueva Que se mueva Que se mueve Que se mueve R найдale R О, ta No lo, no lo, no Que se mueve No, 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 no se mueve No, 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 no Todos medio y corremos Dale, le voy a estar Medio, medio, gente medio Buena, que me pone Buena, mi Me agarré mi D4, estaba en planta Buena, me chutea también Buena, mi Tengo a P, boludo Tengo a P Esto es porque sacaron muy en la segunda ronda, boludo Dale No veo nada, boludo Rampa Rampa Me toquea, bro C4 Tetris, retocada, una rampa Vamos a ver Tetris, rampa Tetris, el último Arriba, boludo Se bajó de Tetris, se bajó de Tetris Rampa Se vuelve Ay chicos, si no saben, por favor no canten Yo, yo Es que se había bajado ši Tienes que salen Tienes que salen tan l tysi shigo, shigo El vehemento letino, boludo No es el medio No es el medio No es el medio Me muero, me muero Me muero No me muero, no me muero nada Juego a esto, llego C4 alta Alta Dice 4 alta en la puerta, está el fondo Alta, alta, al último que cae C4 alta en la puerta Bueno, por medio no van a venir así que ojo B, ¿no? Ojo B Uno medio Uno medio Ojo A Si, Tetris Están acá en Tetris, boludo Tetris, Tetris Se bajó, se bajó, se bajó el sandwich Al pasallo, uuuu ¿Quién fue el hijo de puta que me toqueó de acá? Perdón Tetris, la puta que te parió Tres veces me vas toqueando, boludo Agarraste la P, la P, la P, la P mía, Tetris ¡Hasta la P mía! ¡Dada! Tetris, te voy a pedir un favor ¡Alejate de mí! ¿Tené una P? Sí, sí tengo, sí tengo Sí tengo, sí tengo Un reanudador, en fin Le está toqueando toda la partida, boludo Busta de vos Busta de vos Puede ser eh No te voy a dar mi AP, no lo del juego No, 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 por ahí No, 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 por ahí Ok Acá viene por ratas, por medio Vamos, cucaracha Cucaracha, cucaracha ¡Foca, foca, foca, foca! ¡Foca, foca, foca! ¡Noooo! Toma tu foto ¡Devolveme la P! ¡Devolveme la P! ¡Que te mato! ¡Mira la citada de Joder hijo de puta! ¡Viene por la fotografía! ¡Mira, la citada de Joder hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tremendo! ¡SAfuca y le manda ahi! ¡Lanos! ¡Lanos! ¡Squecuentro rumba! ¡Uy! ¡Que se mandan entre ellos y los pelotudos! ¡Se cuente rumba! ¡Se cuente rumba dropeados! ¿Qué? ¡PARACO! ¡LVÉPEDE! ¡LVÉPETE! ¡LVÉPEDE! ¡LVÉPEDE! ¡LADIO! ¡NOCADO! ¡Uy! ¡Pero qué sobra! ¡Ah! ¡Me la viejo! ¡MOS Q 1! ¡OJO UDA! ¡Ahh! ¡AHH! ¡No! ¿De dónde estoy? De argentino Julio ahí subió por el escalero y se metió por... Nexo Nexo, Nexo De Latinoamérica, tío Boludo, yo también soy de argentino No puedo coparte, la concha de mi madre Buenos Aires Tal vez somos vecinos ni enterados Él sabe, ¿no? Dale para hacer la dirección porque te va a toquear No, eso es información Te va a caer tu casa, diré Julio y vamos a jugar a un 1.6 Vamos a jugar un mixito Julio Querés jugar un LAN Julio y después un LAN Muerto en el medio, bien en el medio Bien en el medio ¡Historia! ¡Solo en el medio! ¡Están muy bien, mira! ¡Más bien, mira! ¡Más bien, mira! ¡Más bien, mira! ¡Más bien, mira! Creo que esta cucaracha, o no? Creo ¡Parada hija de puta! Tetris, Tetris No, aceite, no, aceite No me peguees Tetris jajajaja ay perdon uy uy perdon perdon vamos justicia justicia agachate sigo jajajaja pasa uno medio caja blanca cajita blanca dos medio dos cajas blancas dos cajas blancas no 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 caja blanca dos cajas blancas dos cajas blancas dos cajas blancas ah y otra blanca caja blanca juli un saludo para gracias por la fb uy no 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 esperá si quieres saludos sasti o así se llama el chorino yo 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 quiero saludos que que pasa si te toco con el cuchillo muero porque tienen 4 dias amigo ahora ya es tarde matala matala Matalo, matalo Yo lo maté eh, yo lo maté eh Ehhh, fija de puta ese... Ah, ahí es Betri, boludo No, lo fui yo Si, ahí me fijé que fue Betri, boludo Pipe, creo, pipe Hay uno a tu izquierda, Juli Uno a tu izquierda Me metí volviendo al lado Tengo un re-ping, boludo Maté a uno pipe Entonces hay gente rando Fuerte de rampa creo que hay, boludo No No, fin de tener Cucaracha, cucaracha Que me salvas de las papas de una manera No me pegaste, te digas de verdad No, mamá No me pegaste, boludo No me pegaste, no me pegaste Un poco más Un poco más, un poco más Ahora caja blanca, caja blanca No me pegaste Maté pinta, maté pinta de verdad Faga, 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 faga el último ahhhh ahhhhhh tuya, maté aquí me pego huri acá está, acá está, está acá para 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 ¡Ulila! ¡No, hijo de puta! Me quedaste en la faca, güey Sí, caja blanca ¡Guárdala, guárdala! ¡Va, va, va! ¡Y caja blanca! ¡Caja blanca, una! ¡No, no, no! ¡No deje de pecarme! 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 ¡MATALO! ¡MATALO! Ponele 10 segundos Ponele 10 segundos ¡SUSA! ¡MATALO! ¡MATALO! ¡JJJ! Esto es c... ¡¡FRN! ¡Ay Gonzalo la puta que te paga! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? Ese, ¿eh? ¿Vamos a jugar? ¡Abajo, gente B! ¡Gente B, gente B! ¡C4B! Dale, dale, River Plate Hagamos un A furioso Un A furioso Y si hacemos un muñeco ¡Hola, boludo! ¡Hola, C4! ¡Vení! ¡Córrele todo, nazi! ¡Vení, cagón! CT, uno CT Otro SAI CT y SAI Me están toqueando, hija de puta Pasamos a ver ¿Qué? ¡Vení! ¡Vení! ¡Pero! ¡Vení! 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 ¡Es que es sin bala! ¿Dónde está esta? Este Juanini ¿Vos? Ya está en el 7, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No está dentro, boludo! El otro se fue a escabea, boludo Bueno vamos. A ver la ventana, abuelo. Vale, ¿qué hay más ataco? Estaba aquí. Vale, que es una flash. Me da un gol hijo. ¿Qué pasa si te hiciste boludo? Te vais a suciar. O sea... ¡No! 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 ¿Quién es que está en el video, bruna? El astro, ¿para qué dice que está en video? Yo canté que está en el site, pero pasó ese texto No, en serio, mereces que dentro un virus disfrute la computadora ¡No, me estoy acoliendo! ¡Espera, espera! ¡Mudas! ¡Muerto! ¡Hasta, dale, muere! Estoy llanciendo ¡Ahí voy! ¡En camino! ¡Soy 4! ¡Vení, ve! ¡En camino! ¡Voy con tardanza! ¡Hay uno más! ¡Uno más! ¡Ajá! 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 ¡Está con fama! ¡Ajá! ¡Ah, pegas! ¡Lo juro! Bombas te defienden. Terrorists win. Ok, let's go. Fire and fire. 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 ¿Qué me pone? ¡Mua! ¡Mua! Me pone en bala. Mira, Julio, se hizo un 4K. Julieta está revolveando, amigo. Se pone a jugar y te mata a 3 por ronda. No, no, no me voy a hacer ni igual, vamos. No, ¿de qué te haces fe? ¡Uhhh! Lo hiciste de TT, otro. Lo hiciste de TT. ¡Mua! ¿Están pasando mal ustedes o qué? ¡Mua! 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 que gana a mi boludo ooooh, que me pago 5k, 5k papá para vos Juli para vos encima lo shutee a uno de TT boludo a ver como abre a ver como abre a ver shivo porque no me lo se todavía ese esta en internet boludo naaa la puta que lo voy a hacer si si estes es mas es mas apaga apagapa ahora maté al demado boludo para Bueno chicos, todo por hoy O por ahora, por lo menos Ahora voy a pagar un rato Voy a descansar, voy a hacer cosas Cosas Y nada, después seguramente En un rato vuelvo a aprender, si tienen ganas Y nada, acuérdense de seguirme En Twitch, y les mando un beso, adiós